El Viernes de la Segunda Semana de Adviento Jesús en el Evangelio profundiza en la misión de Juan el Bautista y la suya propia. Juan será el precursor y testigo, mientras que Jesús es el Mesías enviado y anunciado. Y nuevamente Jesús denuncia la respuesta de los oyentes que se parecen a esos chiquillos sentados en las plazas que se gritan unos a otros. Os hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado. Juan es incómodo en su misión de preparar el camino del Señor. Y Jesús es incómodo en su tarea de anunciar la salvación misma de Dios. Juan es incómodo en su misión de preparar el camino del Señor. Y Jesús es incómodo en su tarea de anunciar la salvación misma de Dios. Juan es criticado porque ni comía ni bebía y dijeron, tiene un demonio. Mientras Jesús es criticado porque es un comilón y borracho amigo de publicanos y pecadores. Jesús viene y ofrece alegría, amor para todas las personas, especialmente para los más humildes y marginados. También viene a nosotros para hacerse anfitrión en su mesa. Pidamos a Dios que nos conceda el don de la conversión para poder vivir conforme al Evangelio. Amén. Amén.